El programa que yo realicé en Complot ya hace años fue el de creatividad para realizar el book creativo, básicamente. Todo lo que era la gestión del tiempo, el entender un briefing, la gestión también con los compañeros, etcétera, etcétera, fue lo que más me gustó porque de otra manera si no hubiera sido a través de Complot jamás hubiera podido tener esto tan de cerca. Nosotros no sabíamos que para entrar en una agencia de publicidad lo primero que nos iban a pedir era eso si es que querías dedicarte a ser más la parte de Copi. Y me sirvió porque salí con un book porque entendí lo que esperaba en las agencias de nosotros. Si no, qué te digo, a través de la carrera ni de lejos sales con esa idea. Soy la defensora de la idea de que la creatividad está en todos los lados, cada uno es creativo a su manera, justamente porque todos somos diferentes y el ser diferentes respecto a los demás es lo que nos hace ser creativos. Entonces yo creo que lo importante es pensar y creernos nosotros mismos que todos tenemos un punto de creatividad, el que sea. Podemos llamarlo talento, diferenciación, no sé, diferencia competitiva respecto a los demás, pero creo que a veces confundimos que necesariamente el que es creativo es Copi y acabas en una agencia de publicidad. Yo creo que hay varios circuitos y varios caminos en el que te puedes desarrollar a ese nivel. Justamente lo que hago en mi trabajo se asemeja mucho al día a día en Complot porque yo dirijo un departamento de branding y comunicación en la empresa en la que trabajo y lo que son los circuitos y la gestión es muy similar. Partimos de un briefing, o sea, a veces de la publicidad siempre lo tenemos. Partimos de un briefing, contra briefing, vemos conceptos, ideas, dependiendo de también la necesidad del cliente, que el cliente somos nuestra propia empresa. La flexibilidad y la permeabilidad que te permite hacer este trabajo, que al final es ser libre, tener un trabajo completamente libre de ser cualquier cosa en cualquier momento. El poder cambiar, el que cada día es completamente diferente. Obviamente tienes cosas que, como todos los trabajos, el A, B, C, has de cumplirlo, pero a partir del C hasta la Z es responsabilidad tuya de que eso sea diferente y eso es lo que a mí me gusta de mi trabajo. Si te bloqueas, mi recomendación es, aparta con lo que estés y empieza de nuevo con ideas nuevas. Y si en un caso, si esa tiene que ser la buena con la que empezaste, vendrás sola, la volverás a recuperar.